El estadio Doroteo Guamuch Flores es y seguirá siendo la casa de la selección nacional en el futuro pero como cualquier estadio en el mundo, este necesita que le den mantenimiento constante algo que al estadio nacional no le han hecho al menos en su gramilla y es que mucho se ha hablado en el pasado por los rivales e incluso por el mismo profesor Luis Fernando Tena que la grama del estadio Doroteo Guamuch Flores no está en óptimas condiciones y pues si obviamente el propio director técnico de la selección nacional ha hablado de la forma en la que está la cancha esto quiere decir que el estadio necesita sí o sí mejoras y es que bueno, no es para menos, recordemos que en este estadio juega la selección mayor masculina la selección mayor femenina, se jugó un torneo un CAF sub-17 lo utiliza el club comunicaciones tanto para juegos de liga nacional como también para partidos de liga CONCACAF, de liga centroamericana y otros equipos que pues tampoco tienen un estadio avalado por CONCACAF tienen que venir desde los departamentos al estadio nacional para jugar partidos de liga centroamericana entonces obviamente que la grama está bastante maltratada esto también teniendo en cuenta que pues sí le dan mantenimiento pero que la grama en sí no se ha cambiado desde hace muchísimo tiempo y obviamente necesita ser remozada y que se le agregue una grama nueva y una grama de gran nivel por esto estamos hablando el día de hoy y es que Guatemala parece haber encontrado una solución para el tema de la gramilla del estadio Doroteo Guamuch Flores ya que el fin de semana pasado el estadio Cementos Progreso volvió a abrir sus puertas después de bastante tiempo y tiene una gramilla muchísimo mejor que la del Doroteo Guamuch Flores por lo tanto podrá ser utilizada por la selección nacional y con el ok de Luis Fernando Tena al menos para el partido ante Dominica que será el primer partido de Guatemala en la eliminatoria la selección nacional de Guatemala muy probablemente usará el estadio Cementos Progreso según las palabras del ingeniero Gerardo Pais quien dio una entrevista para contacto deportivo vamos a escuchar donde habla acerca del estadio y les voy a dejar abajo ya sea en la descripción o en un comentario el link para que puedan ver la entrevista completa miren yo hoy hablé con el profe Tena precisamente de eso él estuvo ahí en el partido de comunicaciones con Misco le dije profe le gustó la cancha sí, sí me gustó la quiere porque si la quiere para poder jugar contra Dominica me avisa con tiempo y yo empiezo a hacer todas las gestiones todos los permisos todas las cosas estoy seguro que la cancha va a calificar porque esa cancha el que estuvo detrás de la organización de armar esa cancha de regreso fue Rafa Tinoco y él sabe perfectamente los estándares que piden con CACAF y FIFA hoy me dijo que él quería ver porque cabal precisamente con Junio con Dominica puede ser que llueva entonces me dijo yo creo que voy a preferir ir a Cementos Progreso entonces sí hay una posibilidad pero estoy esperando que él me dé el banderazo para yo poder hacer todas las gestiones y así es que bueno ahí están las palabras del ingeniero Gerardo Pais comentando acerca del estadio Cementos Progreso y de la posibilidad que Guatemala tiene de usarlo ya que al parecer Luis Fernando Tena ya le habrá dado el ok para jugar en esta cancha se podría jugar acá o se podría jugar en el Doroteo pero lo bueno es que Guatemala ya tiene dos opciones para poder jugar en esta cancha pues sabemos que la gramía está recientemente cambiada que es de una marca italiana Quality Pro FIFA así es que es aprobada por la FIFA y esperemos que el estadio Doroteo Guamucho Flores que como les dije al principio es la casta de la selección y seguramente lo seguirá haciendo en el futuro pues le puedan dar el mantenimiento adecuado para que la gramía esté en las mejores condiciones ahora que va a tener menos actividad ya que no va a estar jugando comunicaciones en el estadio y también la selección planea jugar el primer partido de la eliminatoria ante Dominica en el estadio Cementos Progreso por cierto el estadio Cementos Progreso tiene una capacidad de 17 mil espectadores y a diferencia del Doroteo Guamucho Flores que no se puede llenar pese a que tiene más capacidad no siempre se habilita el tema del aforo completo porque las autoridades así lo deciden sin embargo el Cementos Progreso tiene capacidad para 17 mil espectadores y se puede jugar con estadio lleno bueno me gustaría saber sus opiniones que piensan acerca de este tema les gustaría que la selección nacional juegue el primer juego de la eliminatoria el juego más importante para mí ya que se necesita iniciar con el pie derecho e iniciar ganando ustedes que harían jugarían en el Cementos Progreso con una grama nueva con una grama italiana y con Quality Pro de FIFA o esperarían para ver si el estadio Doroteo Guamucho Flores en ese momento tiene mejor la grama con respecto a meses pasados déjenme ustedes acá abajo en los comentarios sus opiniones y si les gustó el video no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.